Por Biblia en mano Le repito Muchos de nosotros usamos lo que es la Biblia electrónica En los celulares Y está bien Pero no perdamos nunca La costumbre de esta De esta Biblia En papel Es muy importante Y más que estamos en últimos tiempos Y Que tal si le quitan Ustedes no tienen papel Y la tienen solo en el celular Y quitan internet Porque eso va a pasar Va a pasar La persecución Tremenda Entonces es bueno tenerla también aquí La quitan, por aquí tenemos la palabra de Dios Aunque quitan en nuestro corazón Bien, entonces vamos a ir Con calmita A desarrollar temas Esto es clave para que usted como nuevo cliente O ya cliente Ya Viejo Entre comillas Aquí ninguno es viejo Mi hermano A menor, hermano Yo sé que los cerros Son viejísimos Y reverdecen O no O no Entonces Estamos joven Papa También Aleluya Mayra Efraín Ana Arroyave Milton Clariza Así es Bien Manorba Estoy bien Para que nosotros nos pregunten Cuando nosotros Contremos a alguien Vamos a hablar de Jesucristo Podemos Podemos explicarle ¿Qué? Explicarle Esto es clave Entonces Lo primero Que todo cliente debe tener Es Buenas noches Es de que Sean salvos Seamos salvos Usted como Voy a dirigir como nuevo cliente Usted como nuevo cliente Tiene que estar seguro De su salvación Ser salvo Y conocer Los versículos bíblicos De pronto No se va a memorizar El número Que parte de esa Biblia Pero que usted tenga El conocimiento ese ¿Ok? Y que está en la Biblia Lo que es Lo que es La salvación La salvación Ahí se dice O dice ¿Qué pasó? En espina Tranquilo Ya está conectada Ya está conectada Aquí es lo principal Bien Entonces Váyanse por favor Quiero que vayan Al libro de Efesios Váyanse al libro Efesios 2.1 Capítulo 2 Versículo 1 Vamos a ir rápido Vamos a ir rápido Hasta acá Bueno Ni tan rápido Al primero Quiero comentar Que quede claro Esto iglesia Quede claro ¿Ok? Porque hay mucha gente Que está descuidada En la salvación Y tienen 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 una doctrina Rara Diciendo que la salvación Que la persona Peca Se está Jesucristo La persona puede Pecar Y hacer lo que sea Que es salvo Eso es una mentira Del diablo ¿Ok? Eso es muy clave Por lo que usted Es Ha escuchado Su rumore por ahí Incluso hay doctrina Por ahí Salvo Siempre salvo No, 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 no No, no, no Usted La salvación Es por gracia Por la obra que hizo Es una cruz del Calvario ¿Ok? ¿Ok? Pero Bueno Después le digo Ya me voy a adelantar Muchas cosas aquí Vamos entonces Vamos a los versículos Efesios 2 capítulo 1 ¿Ok? Veamos la condición En que está La mayoría de gente Y que nosotros Antes estábamos ¿Ok? Primero es ¿Cómo está? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Otra humanidad salvación? ¿Salud? ¿Por qué? ¿Para qué? Mira ¿Cómo es el punto aquí? Es clave ¿Ok? Maruco Debemos ver con qué Hace funcionar Las cosas eléctricas En internet ¿Ok? Bien, entonces Sí Veamos Cómo estábamos nosotros Para ver si necesitamos Ser salvos o no salvos Entonces En Efesios 2 1 dice Y él Os dio vida A vosotros Cuando estabais Muertos En vuestros delitos Y pecados Oh 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 Me digo Mira lo que hice aquí Mira lo que hice aquí Que es importante Por favor tengan la Biblia Todos Todos Sin excepción Tengan la palabra de Dios Efesios Capítulo 2 Versículo 1 Mira lo que hice aquí Y él Hablando de Jesucristo Él Jesús Os dio vida A vosotros A usted Y a mí Cuando estamos Muertos En vuestros delitos Y pecados Tremendo Yo no sabía De que Nosotros Antes De conocer A Cristo Jesús Estábamos Muertos Muertos En otros delitos Y pecados O sea Éramos Estamos muertos O sea Que La gente Que anda por ahí Que todavía no conoce A Jesucristo Son Muertos Cuando digo muertos Muertos Espiritualmente Ok Ok Ahora bien Muertos A través De Por el pecado Por el pecado Y como Todos nosotros Todo el mundo Todo el mundo Ha pecado Entonces Ahí hay un Problema Tremendo Que hay Ok El cual Como es un Problema Se necesitaba Una solución El mundo entero Lo que ves La gente Lo chino Lo que sea por ahí La gente Que practica pecado Están metidos En un problema Y necesitan Una sal Una solución Una bendición Valdo Castillo Yo lo bendiga hermano Necesitaba Una Un problema Necesita Solución Cristo Jesús Es la solución A ese problema Ok A través De Jesucristo Nos da Vida Nos da Vida Porque antes Estábamos muertos En pecados Estamos muertos En delitos Entonces Esa es la Condición De nosotros La Vida Pasada Así de sencillo Es Lo triste Es Que uno Andaba Metido Ahí Estábamos muertos Y pensamos Que estábamos Vivos Pensamos Que estábamos Bien Gracias a Dios Que Dios Dio la solución Porque La gente No sabe De que está Metido En tremendo Lío Y por andar En pecado Si se muere El infierno Y eso Es terrible Por eso Nosotros Tenemos que Presurarnos En predicar El evangelio Y que todo el mundo Conozca El evangelio A Cristo Jesús Bien Vamos ahora Incluso Aquí Aquí dice En los cuales Anduvisteis En otro tiempo Siguiendo La corriente De este mundo Estoy en el mismo Efesios Siguiendo la corriente De este mundo Wow Conforme Conforme Al príncipe De la potestad Del aire El espíritu Que ahora Opera En los hijos De desobediencia Tremendo Tremendo Eso era Nuestra vida Pasada Ok Nuestra vida Pasada Pero es la importancia De uno conocer A Jesucristo Y mantenerlo Abrazado A Jesucristo Bien Entonces Vamos ahora Al libro De Romanos Capítulo 3 Versículo 23 Vamos a ver A ver Si de pronto Recuerden que la Biblia La Biblia Ella misma Nos habla O corrobora Con otros Puede ser Entre la misma Biblia Entre el mismo Capítulo O en el mismo Si en el capítulo En el mismo Libro O si no En el mismo libro Uno puede apoyarse En los otros Libros De la Biblia Eso cuando uno Hace los estudios Los estudios De la Biblia Algunos Buscan fuentes Bueno Es otro punto Bien Vamos al versículo Capítulo 3 Versículo 23 Versículo 23 Romanos Capítulo 3 Tengan Biblia Miguel Biblia Ok Dice aquí Versículo 23 Versículo 23 Por cuanto Todos pecaron Y están Destituidos De la gloria De Dios Siendo justificados Gratuitamente Por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús Jesús A quien Dios Puso Como Propiciación Por medio De la fe En su sangre Para manifestar Su justicia A causa De haber Pasado Por alto En su paciencia Mucha paciencia Los pecados Pasados Ok Entonces El punto aquí Es este Dice la palabra De Dios En el versículo 23 Que es el tema Por cuanto Todos Pecaron Estamos Destituidos De la gloria De Dios Todos Todos No hay ni uno Todos Pecaron O todos Pecaron Es más Todos Todos Pecamos Bueno Quiere decir Que vamos a ir Pecando Vamos a procurar Uno Santificarse Dejar el pecado Toma Esa acción Ok Ok Pero nosotros Desde que Adán y Eva Llegaron aquí Pecaron Todo el mundo Quedó enredado Ok Y todo el mundo Pecado Entonces Esa Es la vida Antigua Pasada Que todavía Hay mucha gente Metido ahí Y ojalá Que algunos de ustedes No todos están metidos En el cuento Con un rollito Raro por ahí Con un cuentico Por allá Tienen una mujer Dos mujeres por allá Anden pornografía Cuidado Ojo Cuidado Eso usted Antes Si era permitido No que era permitido Ante usted El mundo Lo permite Eso es muy común Pero la vida cristiana Por eso usted Como nuevo creyente Por favor Usted Empiece Desde ya A aplicar Todo esto Apóyese en Jesucristo Para que lo ayude Recuerde que Aunque usted quiera Dejar el pecado No va a poder Solo puede A través De Jesús Por eso Por eso La importancia De conocer A Jesucristo Importancia Entonces Entonces La condición De nosotros Estábamos grave Amano Efraín María Eugenia Luis Miguel Todos están conectados Ahí Norma Estábamos grave Estábamos La vida pasada Porque usted A partir de hoy Si usted No es un nuevo creyente Usted Empieza Una nueva vida Una nueva vida En Cristo Jesús Vayan ahora Váyanse por Al libro de Juan 3 18 Dice aquí Juan 3 18 Incluso En un versículo Muy conocido Antecedo Juan 3 16 Dice Tenga Juan Capítulo 3 Versículo 18 El que En él cree No es Condenado Pero el que no cree Ya ha sido Condenado Porque no ha creído En el nombre Del unigénito Hijo de Dios Hermano Ahí Estamos Usted Y yo Antes De conocer A Jesucristo Estábamos Condenado Pasado Estábamos Condenado Estábamos Frito Estábamos Aquí Llevado Como dicen Por ahí En Colombia Condenados ¿Cuál es el hebreíto? Condenado Muerte El infierno Gracias a Dios Que usted y yo Hoy conocemos A Jesucristo Conocemos La palabra De Dios Tremendo Entonces Estábamos Condenados Hermanos Váyanse Ahora A la obra Que hizo Lo que hizo Nuestro Dios Por nosotros ¿Ok? Volvamos De nuevo A Efesios Capítulo 2 Versículo 4 Al 5 Esto está bueno Aquí Vamos a hacer Un repaso De la Palabra De Dios Mi hermano Que es importante Entonces En Efesios Capítulo 2 Versículo 4 Al 5 Dice Pero Dios Pero Dios Pero Dios Cuando dice un pero Hermano Prepárese Que es rico En misericordia Aleluya Por su gran amor Con que nos Amó Aún Estando Nosotros Muertos En Pecados Nos dio Vida Juntamente Con Cristo Por gracia Soy Salvos Mi hermano La misericordia De nuestro Dios Que nos Envió Un salvador Estando Usted Y yo Todavía Muertos En nuestros Pecados Que gran Amor Nos dio Vida Juntamente Con Cristo El poder De la Resurrección Iglesia Cristo Murió Cristo Resucitó Le demostró Al mundo Que Él Venció La muerte Y que Después De la muerte En él Hay Vida Y nosotros Cuando aceptamos A Jesucristo La vida De él Entra Nosotros O está Con nosotros Y es por eso Que andamos En victoria En la salvación La vida De Cristo En nosotros Nos dio Vida Juntamente Con él Mi hermano Esa es la Tremenda Obra De gracia De misericordia Inmerecida Por usted Y por mí Inmerecida Porque estábamos Muertos En nuestro Pecado Mi hermano Aquí no se escapa Nadie Nadie Antes éramos Los mentirosos Éramos Estábamos Llevados Mujereando Éramos Totalmente Ahí Arrastrados Por la Por la Por lo que El mundo La obra Tremenda Que Dios Hizo Su iglesia Que ahora Si vamos Para el cielo Cual Aleluya Tremendo Lo que Dios Hizo Con nosotros Vamos Otra vez Otra vez A Romanos 5 8 Aquí Para adelante Para atrás Atrás Para adelante Esto es tremendo Tremendo Usted El que no Conozca De escrito Envile Usted Esta Este Este Esta 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 clase Envísela 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 Y que Dios Obre En él O en ella Vamos A Romanos El libro De Romano Capítulo 5 Versículo 8 Veamos Ahora La obra Completa De Dios Lo que hizo Mas Dios Muestra Su amor Para con nosotros Iglesia En que siendo Aún Pecadores Cristo Murió Por Nosotros El libro De Romano Nos ratifica Eso Iglesia Wow 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 Cristo Esa es la Gracia Que es Gracia Favor Inmerecido Merecemos Castigos Una ley Mere castigo Pero dice No Cálmate Cálmate Yo me pongo Por ti Yo recibo El golpe Yo pago La deuda Que tienes Tú De las millones Yo esa deuda La pago Tú no Te quedas Centro Esa es la Gracia De Dios Eso se llama Gracia Favor Inmerecido La misericordia De Dios Que es un Diario Y usted Recién Convertido También Más Porque usted No conocía Nada Del Señor Pero La gracia De Dios Lo mantuvo Usted Vivo No permitió Que muriera Igual Que nosotros Dios A mí Cuántas veces Mi Dios Me salvó Y yo Incluso Había un tiempo A mí Un tiempo Me enteré Me enteré Después De que a mí Me habían mandado A matar Mi hermano Me enteré Después O sea que a mí Me hubieran matado Yo no iba a saber Ni quién Ni por qué La gracia De Dios Me salvó Tremendo Y así Muchos de ustedes Han estado Por morir Acidente Y la gracia De Dios Y ahora Estamos en Cristo Jesús Que si nos matan Lo que sea Vamos para el cielo Pero antes Estábamos Requetemal Llevado Eso fue tremendo Lo que a mí Dijeron Eso de que Me dijo Me lo dijeron Después De los años Me comentó Me comentó Un amigo Lo que Estaban haciendo Conmigo Lo que Estaban planeando Conmigo Para Para quitarme La vida Tremendo Pues la gracia De Dios Me guardó Y a usted Lo guardó Y ahora Nos ha revelado A su hijo Jesucristo Aleluya Yo no sé Mi hermano Yo no sé Por eso En otra hora Hermano Mari En otra hora Hermanos Hacemos Más por Cristo Es que Aquí estamos Usted predicándole Aquí estamos Aquí El tiempo Nosotros Que es vida Dedicándole a usted Enseñándole Guerra espiritual Todo Por Cristo Porque Él hizo Todo Por nosotros Acati Juan Elgar Nico Juana Él hizo Todo Por nosotros Sigamos Aquí O mostró Su gran amor Jesús De Nazaret Vamos de nuevo A Efesios Capítulo 2 8 9 Perdón Ya estuvimos aquí ¿No? Ya estuvimos aquí Ya estuvimos aquí A ver Bueno No está de más No está de más Decirlo No está de más Decirlo Porque por gracia Soy salvos Perdón Ahora sí Perdón No había dicho antes Vamos a Efesios Capítulo 2 Versículo 8 Al 9 ¿Ok? Porque por gracia Soy salvos Por medio de la fe Y esto no de vosotros Pues es de Don de Dios No por obras Para que nadie Se gloríe No por obras Por gracia Somos salvos Somos salvos Por la fe En Jesucristo Que fácil ¿No? Que fácil La salvación Por Cristo No por obras Y lo hacen No por obras Para que la gente No se gloríe Ah, pues como yo Doy con plata Comida A los pobres Ya tengo la salvación No es por obras Entonces el que no tiene plata No puede darle comida A los pobres Entonces no es salvo No, no es por obras No tienes que ver con nada Si hay que ayudar Lógicamente Pero No es por obras Ah, yo voy a No es por obras No por mi apellido Por mi querida Yo hago una empresa Eso no es por obras Pero darle La comida A los pobres Lo que sea No es por obras Dice aquí Para que nadie Se gloríe Nadie se jate A mayoría de la gente Tú le preguntas ¿Eres salvo? Sí, claro Salvo, claro ¿Por qué? ¿Por qué tú Vienes a ser salvo? No porque yo hago el bien Porque yo hago Yo ayudo Yo doy al plata La limona Yo ayudo aquí Yo ayudo acá allá Y yo, claro Yo soy No soy mala persona Yo soy salvo por eso No, 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 no La gente confía en eso La gente confía en eso O nosotros antes Confiamos Haga usted la encuesta Ahora la gente Ey ¿Eres salvo o no salvo? ¿Y qué es eso? Y le explica Bueno, yo me considero Yo soy bueno Yo soy parcero Porque yo soy bueno Incluso hay gente Que ha muerto Muerte gente Que ha hecho cantidad de obra Y le dicen No, que Dios lo tenga Dios lo tenga ya Ese hombre bueno Ese hombre tiene El cielo asegurado Ese hombre será bueno No, pero no conoce A Jesucristo No conoce a Jesucristo Cuando uno conoce A Jesucristo Ahora ese conocer a Jesús Le hace hacer Dar a uno hacer O sea El conocer a Jesucristo Nos mueve A hacer ahora sí Obras No lo contrario ¿Ok? Nos impulsa Nos impulsa A hacer obra Aquí Conoco a Jesús Y aquí Estoy delante de ustedes ¿Ok? Haciendo obras Porque la fe también Sin obras Está muerta ¿Ok? Muéstrame tu fe Yo te muestro Yo te muestro Yo te muestro la fe Por mis obras que hago ¿Ok? Bien Entonces Eso fue Gratuito Gratis No tenemos que pagar Nada Es por gracia Es por gracia No la merecíamos No Gracias Vamos ahora Galatas 3 26 Al libro de Galatas Mi hermano Leonardo No por obra Así es Leonardo Así es No por obra No por obra Por obra Por obra Nada que ver En lo que es Dios ¿Ah? Porque Estamos Es desventajado Que no tiramos nada ¿No? Ay Dios El Señor Mi hermano Tan fácil Que es Ser salvo Hoy en día Bueno Hoy en día no Tan salvo De ser salvo Porque de Jesucristo Y es cuando La gente Por eso Otro deber es Que conozcan a Jesucristo Hermano Usted comparta Con todo el mundo Esto A Jesucristo Compártelo Vamos al libro Galatas Capítulo 3 Galatas Y Hebreo Galatas Hebreo Y Romano Son unos libros A mi que me gusta mucho Romano Galatas Y Hebreos Bien Galatas Capítulo 3 Versículo 26 Biblia en mano Iglesia Que se escuche El papel Que se escuche Saborelo Versículo 26 Pues todos Sois hijos De Dios Por la fe En Cristo Jesús Amamita Mía Aleluya Aleluya Despacio Pues todos Sois hijos De Dios Como así Por la fe En Cristo Jesús Sencillo Todos Somos hijos De Dios Como así Por la Creo Tengo la fe En Cristo Jesús Sencillito ¿Ves cómo es fácil? Porque creen en Jesucristo Nada más Donde quedó demostrado Totalmente Que No es por obras La salvación No es por obras Sino por creer en Jesucristo Si se acuerdan En la muerte de Jesús Esos hombres Que estaban Al lado de Jesús Uno a la derecha Y uno a la izquierda De pronto Como usted recién convertido No escucho ese pasaje Pero vaya también allá Uno estaba a la derecha Otro estaba a la izquierda Jesús En el medio Crucificado Uno de ellos Uno de ellos Por solo Por solo Hablar bien de Jesús Ahí Ante el compañero Porque el otro compañero El otro compañero Sacamos el cuento Atacando a Jesús Estaba en la cruz Ahí también Ahí Y este hombre Este hombre acá Lo reprendió Y le dijo Jesús Acuérdate De mí Aleluya En tu reina Dice Jesucristo Desde hoy Estarás conmigo El hombre fue salvo El hombre fue salvo Uis Derechito Nada de obras Ni se bautizó Incluso Vamos a llegar al punto Del bautismo Ok Ok Vamos a llegar al punto Del bautismo Aquí estamos Aquí estamos Fundamentos De la vida cristiana Y vamos a llegar Y vamos a llegar al punto Del bautismo Ok Ok Porque es muy importante Porque hay gente que Dios mío ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por eso otro punto Por este hombre Sin ninguna clase de obra Tremendo Tremendo Wow Repita ahí usted Yo soy salvo Aleluya Por la fe Que tengo En Cristo Jesús Mi Señor Y Salvador Repita Grábeslo aquí O dile Dile al diablo A la gente Yo Soy Salvo Porque Tengo la fe Respuesta En mi Señor Y Salvador Jesucristo Aleluya Aleluya Vamos a ir al punto Ahora Esta fue La vieja vida La vieja vida Ahora vamos a ver Ahora Ajá La obra que hizo Dios Ahora Ajá Vamos ahora a ver Cómo estamos Ahora Manuel Alberto Gutiérrez Y los que están conectados ahí Todos ustedes Leo Todo Mario Esto es hermoso Esto es hermoso Hermano Esto es hermoso Hermano Se le dio un palo Al diablo Se le dio un palo Al diablo Hermano El diablo Al revés Vamos ya Esta alabanza aquí Y seguimos Para la otra parte Aquí Ok Pero la otra parte Está Mamita Mamita mía Está deliciosa Porque la palabra De Dios Escuchemos Esta alabanza aquí Como